Señor Presidente, qué gusto me da estar aquí. Quiero saludar a todas las personas que han hecho uso de la palabra y también a los legisladores y legisladoras presentes. Es un debate histórico. Yo me voy a referir naturalmente al derecho internacional de los derechos humanos, que es la especialidad en la que me he formado y fundamentalmente a lo que han dicho los órganos internacionales de protección. Porque cuando hablamos aquí de los tratados internacionales en las condiciones de su vigencia, no es lo que nosotros pensamos. No es lo que digo yo o lo que dice usted, señor Presidente, es lo que dicen los órganos internacionales. Y entonces, más bien, deberíamos ver qué dicen los órganos internacionales. Entonces, tengo seis premisas. Desde el máximo respeto por todas las posiciones. Cualquier persona puede pensar que está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo o en contra. Lo que no se puede, señor Presidente, es mentir. Lo que no se puede es decir cosas que los órganos internacionales no dicen. En primer lugar, la interrupción voluntaria del embarazo, señor Presidente, no es, como se ha dicho en algunos días que he seguido el debate, ni pena de muerte, ni homicidio, ni ejecuciones sumarias, ni privación arbitraria de la vida. Porque en tres décadas que llevo estudiando los pronunciamientos de los órganos internacionales, les juro, ningún órgano internacional dijo esto, ninguno. Y si alguien encuentra un pronunciamiento, pues, que me lo muestre. Cualquiera puede pensar, sí, que la interrupción voluntaria del embarazo es un crimen, pero es su pensamiento, no es lo que han dicho los órganos internacionales vigentes. No lo he visto, por cierto, señor Presidente, los seis años que integré el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ni los dos años en los que me tocó presidirlo, que ha sido un enorme y gran orgullo para mí. Y he visto a mis colegas referirse a los Estados diciendo exactamente lo contrario de las cosas que aquí se han afirmado. En los 40 años que funciona el Comité de Derechos Humanos, nunca el Comité de Derechos Humanos ha dicho que la interrupción voluntaria del embarazo es una privación arbitraria de la vida. Segunda cuestión. En el orden interno tampoco, porque si fuese así, el Código Penal, el señor Presidente, no permitiría las excepciones al aborto, obviamente. En segundo lugar, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las leyes que permiten la interrupción voluntaria del embarazo no son violatorias de derechos humanos. He examinado 120 Estados en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nunca le hemos dicho a un Estado que tiene ley de interrupción voluntaria del embarazo que está violando el artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o cualquier otra norma de derechos humanos. Se ha dicho, lamentablemente aquí, que la despenalización del aborto es violatorio de la Constitución Nacional y de las convenciones. No es así. Yo lamento decir que no es así, pero no es así. Si así fuera, los órganos internacionales lo hubieran dicho o estarían faltando a su trabajo. Jamás, jamás los órganos internacionales han dicho esto. Tercero. Tampoco es cierto que los Estados que no tenían interrupción voluntaria en el embate. Gracias. 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 Tengo seis premisas. Desde el máximo respeto por todas las posiciones. Cualquier persona puede pensar que está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo o en contra. Lo que no se puede, señor presidente, es mentir. Lo que no se puede es decir cosas que los órganos internacionales no dicen. En primer lugar, la interrupción voluntaria del embarazo, señor presidente, no es, como se ha dicho en algunos días que he seguido el debate, ni pena de muerte, ni homicidio, ni ejecuciones sumarias, ni privación arbitraria de la vida. Porque en tres décadas que llevo estudiando los pronunciamientos de los órganos internacionales, les juro, ningún órgano internacional dijo esto, ninguno. Y si alguien encuentra un pronunciamiento, pues que me lo muestre. Cualquiera puede pensar, sí, que la interrupción voluntaria del embarazo es un crimen, pero es su pensamiento. No es lo que han dicho los órganos internacionales vigentes. No lo he visto, por cierto, señor presidente, los seis años que integré el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ni los dos años en los que me tocó presidirlo, que ha sido un enorme y gran orgullo para mí. Y he visto a mis colegas referirse a los estados diciendo exactamente lo contrario de las cosas que aquí se han afirmado. En los 40 años que funciona el Comité de Derechos Humanos, nunca el Comité de Derechos Humanos ha dicho que la interrupción voluntaria del embarazo es una privación arbitraria de la vida. Segunda cuestión. En el orden interno tampoco, porque si fuese así el Código Penal, el señor presidente, no permitiría las excepciones al aborto, obviamente. En segundo lugar, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las leyes que permiten la interrupción voluntaria del embarazo no son violatorias de derechos humanos. He examinado 120 estados en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nunca le hemos dicho a un estado que tiene ley de interrupción voluntaria del embarazo que está violando el artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o cualquier otra norma de derechos humanos. Se ha dicho, lamentablemente, aquí, que la despenalización del aborto es violatorio de la Constitución Nacional y de las Convenciones. No es así. Yo lamento decir que no es así, pero no es así. Si así fuera, los órganos internacionales lo hubieran dicho o estarían faltando a su trabajo. Jamás, jamás los órganos internacionales han dicho esto. Tercero. Tampoco es cierto que los estados que no tenían interrupción voluntaria de la embarazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señala que la voluntad de la mujer sin convertirla en objeto una vez más y no en titular de derechos. Y la única vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió un caso de aborto, dijo que no había violación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es el caso Baby Boy, 2141. Cualquier persona, por supuesto, lo puede consultar. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los estados en esta materia? Señor Presidente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dijo que hay muchas leyes y políticas y prácticas que socavan el derecho a la autonomía de las personas. Por ejemplo, la penalización del aborto. Y ha dicho que para respetar y garantizar los derechos humanos hay que derogar las leyes de penalización del aborto. Observación General 22, párrafo 34 y párrafo 40, para ser bien exacto. Y el Comité de Derechos Humanos, he presidido ese debate. Cuando se adoptó el párrafo 9 de la Observación General 36, dice que los estados no deben tomar medidas tales como aplicar sanciones penales contra mujeres y niñas que se someten al aborto. Y se lo dijo a la República Argentina cuando lo examinó por el caso Belén. Dijo que a la luz de ese caso debe considerar la descriminalización del aborto. Yo no participé de ese examen porque no puedo formar parte del examen de estados de mi propio país. Pero lo presencié porque es un examen público, naturalmente. El ex Ministro de Justicia dijo en este recinto, lamentablemente, señor Presidente, que hay países abortistas y países no abortistas. No. No hay países abortistas y países no abortistas. Eso es una falta de respeto a los países que tienen regulada la interrupción voluntaria del embarazo. Ni hay personas que estén a favor del aborto. Nadie está a favor del aborto, señor Presidente. Un minuto, Fabián. Sí, claro. Son curiosamente los países que tienen la interrupción voluntaria del embarazo los que menos abortos tienen. Las leyes de interrupción voluntaria del embarazo no generan más abortos de los que ya existen. Las estadísticas reflejan incluso menos de lo que pasa. Estoy seguro que todas las personas aquí conocemos, lamentablemente, algún caso. En nuestra familia, en nuestra comunidad, en la escuela, en el trabajo, etc. Para trabajar contra el aborto hay otros mecanismos. No la ley penal. La educación sexual amplia de manera no oscurantista. ¿Cómo quiere, señor Presidente, usted, los legisladores y las legisladoras, quedar en la historia? El debate sobre derechos de las mujeres. Hoy vemos con vergüenza retroactiva, Presidente, el debate del sufragio y quienes se oponían ampulosamente a que las mujeres pudieran votar. Y hubo otras personas que hicieron efectivamente lo correcto. Si yo estuviera en su lugar, Presidente, no me quedaría ninguna duda. Yo votaría a favor de la interrupción voluntaria del embarazo porque soy más prohibida que nadie. Le agradezco mucho la atención que me han dispensado. Gracias. 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 Gracias.